Hoy la verdad yo no sé qué le está pasando a Luis Fernando Camacho. Camacho ha salido a decir pues esta semana, esto pasó el domingo, donde Camacho mencionó que cuando yo sea gobernador no permitiré que los masistas tengan un metro de tierra en Santa Cruz. Esto pues fue el domingo cuando estaba en Rorongua, donde hoy los interculturales de San Julián le han respondido a Luis Fernando Camacho, quien manifestó que los masistas no tendrán un metro más de tierra. Cuando Camacho, hoy pues Camacho está provocando, está provocando a la población porque ya se siente perdedor. Le han respondido los interculturales, le han dicho Camacho no es dueño de Santa Cruz. Parece que Camacho está mal de la cabeza, mencionaron. Nosotros hemos venido haciendo un análisis y viendo quiénes están financiando y quiénes aparecen pues siempre al lado de Camacho. Ojo, aquí hay un plan bien montado para adueñarse de todas las tierras de Santa Cruz, por si en caso. Aquí hay muchos empresarios que están interesados en los terrenos de Santa Cruz. O sea que aquí la verdad se va a abusar de la gente pobre, la gente humilde, buscando pues de beneficiar a aquellos empresarios que hoy están respaldando a Luis Fernando Camacho y que lógicamente tienen sus intereses personales. Hoy le digo esto porque hay mucha gente humilde que viene apoyando a Luis Fernando Camacho pero sin saber que con Luis Fernando Camacho las cosas serán diferentes. Camacho hoy no le interesa el pueblo, solamente está buscando sus intereses personales y es por ello que el pueblo tiene que tener mucho cuidado, mucho cuidado con Luis Fernando Camacho. Y Luis Fernando Camacho, el problema es que hoy la verdad que él ya se siente perdedora. Está buscando y provocar. Luis Fernando Camacho está buscando provocar al gobierno, está buscando provocar a todos. Eso no es casualidad lo que ha dicho Luis Fernando Camacho. O sea, él no llega al poder pero ya amenaza. Ya le dice te voy a quitar, ya no te voy a dar. Cuando todos tenemos derecho a tener un metro cuadrado de tierra. Entonces es lamentable la actitud que hoy ha tomado Luis Fernando Camacho poniéndose en contra de su propia población. Pero hay gente que le va a apoyar. Si hay gente, ¿por qué le apoya? Porque tiene sus intereses personales. Así de simple. Buscan sus intereses personales, no el interés del pueblo. Y la verdad que desde donde hoy está empezando las cosas, yo veo que si Camacho puede llegar a ser gobernador, prácticamente Santa Cruz quedaría paralizado. Porque hoy no ha llegado al poder y ya está amenazando al gobierno. ¿Cómo un gobierno, un candidato que amenaza a un gobierno, el gobierno puede salir a trabajar con él? No va a trabajar, pues. Porque Luis Fernando Camacho, la verdad que lo que él está buscando es su interés personal y prácticamente perjudicar a la población de Santa Cruz. Por eso se lo dice a la población de Santa Cruz. Abran bien los ojos. No se coludan. No se coludan. No sean parte de la desgracia de Santa Cruz. Vamos a escuchar a Luis Fernando Camacho. Y la respuesta que le dan los interculturales a Luis Fernando Camacho. Vamos a escuchar estos audios. Acá, afuera, este 7 de marzo, vamos a tener ese compromiso. Les pido de todo corazón, demos espacio a la renovación, a nuestra juventud, a estos grandes candidatos que tenemos acá, que están por una esperanza, no están por una pega. Y les aseguro para muchos que han sufrido lo que es el avasallamiento. Mientras yo sea gobernador, mientras yo sea gobernador, los masistas no nos van a volver a quitar un solo metro de tierra. Vamos a trabajar por la salud. Mientras yo sea gobernador, los masistas no nos van a volver a quitar un solo metro de tierra. Vamos a trabajar por la salud. El Paxi, el ejecutivo de los interculturales, ¿qué responde a estas declaraciones del señor Camacho? Ah, ya viene bien este. No, pues no, está llevando de vuelta a la confrontación. Porque la tierra no es de él, es de todos los bolivianos, de cambas, collas, todos que vivimos en esta patria, bendita patria que vivimos, ¿no? No sé, este ya de vuelta ya está a la confrontación. Y es por eso que la gente se da cuenta, pues ya se siente perdedor, ya nos está amenazando, ¿no? Pero no nos vamos a callar a este, y tampoco nos vamos a meter a este caso de provocaciones, porque el pueblo es sabio. Yo creo que con ese más, digamos, la gente tiene que darse cuenta. Ya con eso nos está provocando, ¿no? Que ya nos vamos. Por mí ya se siente perdedor, por eso está provocando sus palabras, que nada amerita en este país, ¿no? Desde acá, afuera, desde el 7 de marzo, vamos a tener ese compromiso. Les pido de todo corazón, demos espacio a la renovación, a nuestra juventud, a estos grandes candidatos que tenemos acá, que están por una esperanza, no están por una pega. Y les aseguro para muchos que han sufrido lo que es el avasallamiento. Mientras yo sea gobernador, los masistas no nos van a volver a quitar un solo metro de tierra. Vamos a trabajar por la salud. Bien, Sandro, ¿qué opinas sobre esta declaración del candidato a gobernador en Santa Cruz, que es el señor Camacho, que dice que cuando él sea gobernador, no va a permitir que los masistas avasallen un solo metro de tierra en Santa Cruz? Bien, Francisco, primeramente, muy buenas tardes a toda la población de San Julián y a todos que escuchan la radio comunitaria. En realidad, pues, podemos decir de este señor Luis Fernando Camacho, no hay por qué extrañar, ¿no? Porque siempre, digamos, esas ideas que tiene de racismo, racista, no lo quita, pues, ¿no? Sigue nomás a esta anterior y ahora lo mismo, digamos, con violencia que está queriendo generar desde un principio. La verdad que convulsiona nuevamente el país seguramente con excusas aquí, porque la verdad, pues, no es el terreno, no es el dueño. Todos los bolivianos tenemos todos los derechos, sea en el campo, sea de la ciudad, sea del occidente, sea cruceño, todos tenemos de tener tierra un pedazo, todos los bolivianos, ¿no? Él todavía puede ser, digamos, de croata parece que es. Él todavía no, ¿qué debe hacer aquí en el país? Debía más bien irse, ¿no? Porque la verdad, pues, él siempre, podemos tal vez recordar un poquito los tiempos atrás, él, pues, ha estado siempre los estatutos, reglamentos que tienen aquí aquellos tiempos, digamos, que han estado viendo totalmente racismo, ¿no? Porque la verdad parece que a la gente colla no nos quieren ver aquí, ¿no? Inclusive aquí nos han tratado hasta de raza maldita, como un estorbo. Sigue nomás con ese racismo. La verdad, este señor está totalmente mal, digamos, de la cabeza. Afuera, el 27 de marzo, vamos a tener ese compromiso. Les pido de todo corazón, demos espacio a la renovación, a nuestra juventud, a estos grandes candidatos que tenemos acá, que están por una esperanza, no están por una pega. Y les aseguro para muchos que han sufrido lo que es el avasallamiento. Mientras yo sea gobernador, los macetas no nos van a volver a quitar un solo metro de tierra. Vamos a trabajar por la salud. Y aquí, afuera, el 27 de marzo, vamos a tener ese compromiso. Les pido de todo corazón, demos espacio a la renovación, a nuestra juventud, a estos grandes candidatos que tenemos acá, que están por una esperanza, no están por una pega. Y les aseguro para muchos que han sufrido lo que es el avasallamiento. Mientras yo sea gobernador, los macetas no nos van a volver a quitar un solo metro de tierra. Vamos a trabajar por la salud. Y la verdad, pues, siempre los croatas, los nazis manejan ese pensamiento, esa ideología que tienen ellos de discriminación. La verdad, pues, yo creo que el pueblo, pues, tenemos que darnos cuenta, digamos, ¿no? Ya sabemos ya con esas amenazas que todos nos tienen aquí. Porque la verdad, pues, un pequeño grupo, según ellos, han visto en las elecciones, tanto se creían manejaban las encuestas falsas, todo. Porque la verdad, pues, aquí está, pues, cerquita ahorita, coronel, casi al nivel están, inclusive, tomando en cuenta, digamos, las provincias, todo, ya se siente totalmente, automáticamente, perdedor. Es por eso la rabia, todo eso le está haciendo hablar todas estas cosas, ¿no? Porque tal vez nosotros, como regiones sociales de San Julián, repudiamos, rechazamos, digamos, esas palabras tan agresivas que tira y como en ofensa a todo el pueblo de Santa Cruz y de Bolivia. Bien, esas son las declaraciones, las reacciones de los interculturales de San Julián Norte sobre estas declaraciones polémicas del candidato a gobernador Luis Fernando Camacho que manifestó que cuando él sea gobernador no va a permitir que los masistas avasallen un metro de tierra en Santa Cruz. Es el informe desde Radio Comunitaria San...